Vecinos de las colonias Villalobos 1 y 2, El Mezquital, El Búcaro y La Esperanza bloquearon desde las 8 de la mañana de este lunes el acceso a la central de mayoreo para denunciar la escasez de agua y drenajes colapsados en esos sectores. La manifestación generó congestionamiento vehicular e impidió el acceso a los autobuses de Transmetro. El punto de mayor atasco se formó en las 50 calles de la zona 12 y tuvo efectos en la calzada Raúl Aguilar Batres. Algunos usuarios tuvieron que optar por pagar servicio de taxi para transportarse. Más tarde, agentes de la Policía Nacional Civil lanzaron bombas lacrimógenas para disolver la manifestación. Con imágenes de Estuardo Paredes, reportó para Prensa Libre Hoy, Luis Velásquez.